En el año 2015, en el mes de abril, hago la denuncia porque mi hija me cuenta que su abuelo la había manoseado. Y bueno, agarré, la llevé al médico esa noche y después la llevé al psicólogo y una vez que tenía las pruebas me fui al Poder Judicial a hacer la denuncia y bueno, tardó dos años en salir el juicio donde se dictó el veredicto y el veredicto fue condenarlo a tres años de prisión en suspenso, o sea, culpable, pero no va a ir preso, no va a ir preso, no era lo que yo me esperaba. ¿Qué edad tenía tu hija? Cuatro años tenía y yo pido que él pague lo que hizo porque a mi hija le causó mucho daño y hasta el día de hoy que ella tiene tratamiento psicológico. Lo que vamos a hacer en el patrocinio que vamos a tratar de brindarle desde la Secretaría de la Mujer a la señora es hacer una casación que va a ser atacar a la sentencia producto de este tribunal. La sentencia todavía no se encuentra firme en el sentido de que solamente han dado el veredicto y por temas procesales debe acompañarse el veredicto y los fundamentos. Los fundamentos entraron hoy al despacho de los jueces para que lo pronuncien. Una vez que tengamos esto tenemos el plazo correspondiente por ley para realizar la casación en donde vamos a tratar de quebrar el brazo de la justicia porque no puede ser que una persona que no ha tenido orden de restricción con una menor que abusó, la misma que estuvo en Cámara GESEL, que por informes psicológicos se ha demostrado que la menor ha sufrido un abuso sexual, tengamos a esta persona en la calle. Si bien sobre la persona no ha abrido ningún tipo de antecedente, no se entiende por qué no se aplica el máximo de la pena que es de 4 años. Se le aplica una pena de 3 años que hace que la persona pueda exigir o puedan solicitar en parte de la defensa, como se ha realizado en este caso, que la prisión sea en suspenso. La causa está caratulada como abuso sexual simple, agravado por el vínculo. Sería importante que la comunidad sepa que la Secretaría de Estado de la Mujer le brinda a las mujeres especialmente todo lo que sea necesario para poder garantizarle sus derechos y en este caso el derecho de los niños.